Porque soy moreno, no me quieren acá Porque soy moreno, no me aceptan allá Bueno, no estamos seguros si es un asunto inédito en Chile que una banda haga un buen ritmo Pero nuestra intención al hacerlo básicamente era generar un poco de cohesión entre los agentes del reggae en Chile O sea, invitar cantantes de otros lados a formar parte de nuestra música Y nuestra música forme parte del repertorio de otros artistas Y también la idea más allá de llevarlo, digamos, a un disco Ha sido también plasmarlo en vivo Ya lo hicimos con José Dolores Lo acabamos de hacer con Yacito acá en el Caupolicán Entonces un poco eso, es generar redes, tratar de generar trabajo en equipo y como grupo humano dentro del reggae Y estamos preparando un vinilo que hicimos recién un proyecto Fondar Este año cumplimos 20 años Así que estamos haciendo un vinilo recopilatorio de todos los discos que tenemos, que son tres Y para fin de año vamos a coronar estos 20 años En un concierto que vamos a hacer en el Teatro Metrónomo Que está en Villavista Así que sería el 6 de diciembre Un show de larga duración de todos los discos de nosotros más invitados Así que ahí cerraríamos el año y posiblemente viajaríamos de nuevo a Argentina después de diciembre Así que eso se viene con el latino rock y reggae Bueno, quiero invitar a toda la gente a que, bueno, escuchen el trabajo de nosotros los Kitra Puede ser en Spotify, lógicamente YouTube, nuestro canal de YouTube Y eso es lo único que tenemos, así que ahí está la música ahí en el espacio Así que para todas y todas, escuchen nuestra música y escuchen música nacional, eso es, música reggae de acá Un gran saludo a los reggae chalis, por decir, tanto aguante siempre, eso es, escúchalo Gente que lucharon por digna libertad Gente que lucharon por digna libertad